¡Y nos vamos a Argentina mierda! ¡Woohoo! Oiga, ¿perdió el agua de casco? ¿Qué hicieron los argentinos? Que también van para allá No tiene idea, pues ¿Cómo? ¿No viene allá? No, va para allá Va de vuelta Ya estamos, vámonos Ya, pues, hasta qué hora Pero, weón, los negocios son de 11, pues, weón Aquí es de que me llame un weón para venderme Para 20 hectáreas De cerezo ¿Y vendió o no vendió? Pero, claro, weón ¿Sí? Por lo menos ya se pagó el viaje Esa es la weón Todavía se pagó el viaje Bien, 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 bien Ya, póngase el casco nomás Eso significa esa weón Que en una ocasión Que no tengan que pagar la weón Solo los jugadores Porque ya se está empezando a hacer los jugadores Oiga, muchas gracias por el almuerzo Estuvo bien bueno Ya vamos La mierda Bien temorada la frontera No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Cachate el paisaje que te tengo aquí weón, mira, bájate ¿Qué es lo que te pasó? Empezó la cagada en el medio de la pista en el ancho ¿Pasó esta weá? Sí Tocó esta weá que te fue la muro wey ¿En serio? ¿Ahora en la cara? ¿Aquí? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Viste que le camina a poner esa mierda de asfalto weón? Betubit Esa cagada que le ponen negra que te meten para la parte Ya weón, en la curva, tocó una y se la fue la muro y se fue para afuera ¡Qué weón, qué weón! El camino tú no lo conoces weón Hay que ir en las curvas weón Porque si te salís te pasa esa weá Porque tratáis de exportarla weón y a mí ya me pasó Bueno, impresionante son murallones ¿Viste ese cuento que hay ahí? ¡Uy, tío! ¡Esếp! ¡Esta que f*** compañero! Que va? ¡San Patricio! ¡Puta de Sara! Vamos a seguir la vuelta Vamos a seguir la vuelta Vamos a seguir la vuelta Qué hondo Qué lindo Vamos a seguir la vuelta Vamos a seguir la vuelta Vamos a seguir la vuelta Qué harto grande, vos Qué harto grande, vos Vamos a irnos a irnos a la vuelta Eh? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sí compañero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos entrando en la mano Escúchale Más largo ¡Para ver Richard! Más largo Escúchale La memoria Hora Hora Abre Hora ¡Suscríbete! Puta la planicie enorme y no hay nada Le echaron la fábrica de agua allá atrás, era enorme ¿De agua? La agua de Villavicencio era la de ahí Ese edificio grande que se veía a la izquierda Ese medio rosado ¿Eran las aguas? Sí, los letreros decían Bienvenido a nuestro origen ¡Eso! 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video